Tengo hambre ahora. Me gusta el chocolate. Estoy feliz hoy día. Estoy aprendiendo español ahora. El helado es delicioso. Quiero visitar Barcelona pronto. Me gusta este lugar. Me gusta este lugar. La niña está feliz. The girl is happy. Ella es mi amiga. She is my friend. Ella vive en Madrid. She lives in Madrid. Ella lee un libro. She reads a book. Ella tiene un perro. Ella canta muy bien. Ella canta muy bien. Me gusta el verano. Me gusta el verano. El libro es nuevo. The book is new. El verano es caliente. Summer is hot. Quiero un café caliente. Mi coche es rojo. Mi coche es rojo. Mi coche es rojo. El cielo es azul. El cielo es azul. Necesito agua, por favor. I need water, please. Vivo en una casa. I live in a house. El libro es interesante. Mi amigo es simpático. Mi amigo es simpático. Tengo dos hermanas pequeñas. Tengo dos hermanas pequeñas. El gato es blanco. El gato es blanco. Necesito una chaqueta nueva. I need a new jacket. Vamos al cine mañana. We go to the cinema tomorrow. El corre muy rápido. He runs very fast. Tengo un examen difícil. I have a difficult exam. El perro está durmiendo. The dog is sleeping. Nosotros somos buenos amigos. We are good friends. Ellos juegan al fútbol. They play soccer. Necesito comprar una computadora. Necesito comprar una computadora. I need to buy a computer. El café está caliente. The coffee is hot. Voy a la tienda. I am going to the store. La casa es grande. The house is big. El niño es inteligente. El niño es inteligente. The boy is inteligente. La película es interesante. The movie is interesting. Mi hermana está estudiando. Mi hermana está estudiando. Ellos tienen un gato. They have a cat. Vamos a la playa. We go to the beach. Nosotros somos estudiantes aquí. We are students here. We are. We are. We are. Gracias por ver el video.